Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Expresión Política. Hoy está con nosotros Carlos Federico de Conexión MX. Hemos preparado un programita mucho, muy agradable para ustedes. Vamos, parece ser que ya se está preparando una película de las vivencias que hemos tenido con Andrés Manuel López Obrador ahora que llegó a la presidencia de la República. Hay gente como Damián Alcázar, un magnífico actor y comediante y nos dice que ya están preparando el guión y todo lo necesario para hacer una gran película sobre la cuarta transformación. ¿Cómo ves eso Carlos? Pues ahí vemos en pantalla a Víctor y amigos de Expresión Política y Conexión que están aquí presentes. Una vez más, Damián Alcázar hace su aparición mostrando desde aquellos ayeres, creo que en los tiempos de Cedillo sacó la primera película La Ley de Roda y Víctor y ahorita se la ponemos aquí en pantalla para recordar un poco donde hoy saca la de este sexenio donde dice será enorme, casi épica. Damián Alcázar anuncia la película sobre la cuarta transformación. Y fíjate Carlos, es interesante, amigos de Expresión Política. Debo decirles que cada película que ha hecho Damián Alcázar lleva la representatividad de las administraciones que están corriendo cuando él hace sus propias películas. Por ahí tenemos la Ley de Roda y la dictadura perfecta que se hicieron en tiempos de los friistas. Es correcto Víctor. Cabe hacer mención Víctor, vamos a ponerla de una vez aquí. La Ley de Roda, pero ahí está. ¿Qué era lo que explicaba en aquella ocasión la Ley de Roda? Bueno, pues una persona busca, su ambición lo lleva a buscar, a como dé lugar una posición en la política, Carlos. Esta persona, el actor, es invitado a un pueblo donde casi no hay nada, no hay nadie. Es pura pobreza, pura miseria. Y llega y de alguna manera se encumbra en el pueblo, pero se le olvida que él también era pobre y por eso andaba buscando dónde poder acomodarse, Carlos. Es lo que dice Andrés Manuel López Obrador cada rato. Cuando vienes de abajo, entras a la política y te va bien, empiezas con el lujo barato, Víctor, y te olvidas de la gente, de donde venías. Y esa película describe muy bien eso que explicas. Y te mareas. De cómo la persona viene desde abajo y cómo entra en actos de corrupción. y empiezan a tener grados de autoritarismo mundial. Sí, llegan hasta las últimas consecuencias. Al grado de que en vez de bajarlo de su pedestal, que andaba ya mareado, lo premian, Víctor, al final. Efectivamente. Y eso es lo que hemos visto con muchos de los políticos que han llegado a la Cámara de Diputados o que han llegado a posiciones importantes dentro de la política. Carlos, porque después de que sabemos que traen una trayectoria política o un historial de represión, de ser malos políticos, todavía llegan, los encumbran, Carlos, como si les dieran una recompensa. Víctor, Víctor, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente postal? Donde Damián Alcázar brinca ahora al sexenio de Vicente Fox. Esa es la postal que nos mandó en aquella ocasión. Esa es la película de un mundo maravilloso. Así es. Por cierto, dice hay una película de Luis Estrada que ha hecho todas las películas. Sí, y la verdad es que refleja o habla del mundo que tenía en mente aparentemente Vicente Fox. Donde, bueno, pues ofrecer no cuesta y él empezó a ofrecernos, recordemos, que nos iba a llevar a la democracia, que nos iba a dar libertad, que nos iba a dar, bueno, a ayudar a que cada familia de México tuviera su propia casa. Y él pintaba de que todos los mexicanos, por eso están las casitas allá de Cartón, donde él decía que todos iban a tener su casa y ya no iba a haber más pobres, como anuncia ahí el periódico de Damián Alcázar, cosa que nunca. Se le olvidó al segundo día de estar como presidente, Carlos. Nomás el primer día recuerdo que salió a almorzar con los niños de la calle. Sí, 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 simulando, como siempre, ¿no? Simulando que estaba con los pobres, pero no fue más que un día, Carlos. Nada más, Víctor. ¿Te parece si pasamos a la siguiente película, Víctor? Pues ahí lo tiene en pantalla el tremendo Beni y el mentado cochiloco, Víctor. Ese es el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Sí, efectivamente. Cuando la violencia estaba a todo lo que daba en todo el país. Y no se diga en aquellas zonas donde se hizo esta película, que es la frontera norte de Estados Unidos. Es increíble, Víctor, pero es la descripción total, porque en esta región lo vivimos de esa manera. Pero es cuando le declara la guerra al narcotráfico el señor Felipe Calderón Hinojosa. Se vuelve un caos. Y esa es una película muy representativa del sexenio de Felipe, donde la sangre y la bala rondaron a más no poder hasta el día de hoy. Y donde el miedo y el terror del pueblo mexicano alcanzó su máxima expresión, Carlos. No sabía uno si salir a la calle o no salir, porque en ocasiones, en la noche, se oían las balaceras. No, no en la noche, a cualquier hora. Se oían las balaceras. Y esta película refleja perfectamente el cómo se relajó toda la disciplina de todos los grupos armados de México y empezaron las luchas intestinas internas entre ellos que se llevaron a muchas víctimas que nada tenían que ver con eso. Que, por cierto, queda mencionar, Vitorio, que Damián Alcázar, pues, es un hombre casado con la transformación de México, apoyando al presidente. Y el cochilopo ha tomado la determinación de seguir siendo un bandido y seguir abrazando las... Creo que se creyó el papel y sigue abrazando todavía las políticas de Felipe Calderón en contra de Andrés López Ochoa. Sí, pues, con su pan se lo coma, Carlos. Creo que va a tener, al menos hasta el 2024, que postragar Pinole porque Andrés Manuel está muy fuerte ahorita. Vamos a dejar, pues, al Beni y al cochilopo ahí. Y aquí tenemos la dictadura perfecta, Víctor, que es la última que sacó, ahora sí, encumbrando la labor de Enrique Peña Nieto y Televisa, muy importante. Sí, es increíble las escenas que puede uno ver en todo esto, Carlos, como, repito, después de que se tiene una trayectoria de asesinatos, de robos, de... Vamos, de lo peor que puede haber en una persona y todavía los premian llegando a la... a alguna de las cámaras, ¿no? Es correcto. Y todo viene... Recuerdo muy bien, Víctor, que viene la escena de Paulette, la que fue desaparecida y después encontrada... ...fallecida en el Estado de México cuando era gobernador Peña Nieto. Tiene toda la... Explica muy bien de cómo Enrique Peña Nieto compró la presidencia de México y cómo Televisa le hace un paquete para poder llegar y ponerlo ahí en la silla presidencial. Por eso Televisa hacía lo que quería, Víctor. Incluyendo esposa. A todo. Todo el paquete completo. Pues con esta postal que le vamos a presentar aquí... Perdón, ya se me enojó aquí el... El sistema. Le vamos a presentar aquí una vez más. Ahí lo tiene en pantalla. Ese fue el final de la película. Vamos a acceder una vez más, Víctor. Sí. Para que entre un poco más. ¿Qué es lo que va a hacer Damián Alcázar al respecto sobre la nueva película que nos va a presentar? En el 2021, creo. Sí, así es. Van a empezar los trabajos en el 2021, pero dice que ya se tiene un formidable guión. Es decir, ya se tiene sobre lo que va a tratar la película. O sea, que ya vienen trabajando leyos desde hace rato. Sí, sí, sí. Pero no se había comentado absolutamente nada. Damián Alcázar es un tipo muy inquieto y seguramente desde... No sé cuándo empezaría, pero empezó a hacer los contactos suficientes y necesarios para empezar a trabajar sobre el guión. Y luego, ya ahorita, seguramente están trabajando sobre quiénes podrían participar en la película. Y dijo Damián Alcázar lo que está ahí en pantalla. ¿Tú crees que nos íbamos a quedar tranquilitos? Claro. No. Claro que no. Sí la va a ver. Y una de dos, Víctor. O se llamará el pueblo bueno o bien primero los pobres. Lista la cosa, dice, señaló el conocido actor. ¿Qué pasó lo que dijo el actor ya por último? Dijo, nuestro objetivo es la gente, el ciudadano, el ciudadano mexicano de los últimos tiempos, tiempos que es intolerante, soberbio, porque hay mucho enojo, mucho incono, mucha violencia que se generó en todos estos exigios acumulados de pobreza y de espoco. Remarco Alcázar. Ahí te encargo, Damián Alcázar, que saques, por favor, a Gilbertito Lozano, a Ciro Gómez. A Loretito, al otro Javier Lozano. Que sean evidenciados. Que saque toda la fauna política, Víctor, en pocas palabras. De los medios de comunicación. Es correcto. Ahora, déjame decirte, Carlos, que si bien es cierto sus películas retratan la situación que vive el país en ese momento, yo estoy seguro que van a ser un gran trabajo, porque hoy estamos viviendo un México que desde hace, más bien, desde nunca habíamos conocido. Donde se busca la verdadera democracia, donde se busca que surja y brille la verdad. Aunque muchos no estén de acuerdo. Pues ahí está la nueva propuesta de Damián Alcázar. Dijo, no nos íbamos a quedar callados. Así es. Vámonos riendo, pues, Víctor. Aquí en Expresión Política, dele like. Inscríbase al canal. Aquí está el de Vitorio. Por supuesto, los demás canales como por México. Vámonos riendo, Víctor. Vámonos.